Pues saludos mi gente, aquí estamos en la autopista 53 cerca del pueblo de Salinas y Guayama kilómetro 91.8 de la autopista y quiero compartir con ustedes una montañita bien bonita que tiene una pradera de pasto que se ve bien bonita y la vamos a subir juntos con el dron, espero que les guste. Bueno pues vamos a despegar, tengo muchos cables de energía eléctrica encima de mí así es que vamos a alejarnos un poco de la guagua y miren esta es la pradera que yo les quería enseñar, la verdad es que es una montañita que se ve bien bonita porque cuando le sopla el viento se ven las olas del viento moviéndose con ese pasto, déjame ver si logro captar ese detalle, mirenlo ahí, mirenlo ahí, qué bonito se ve, el viento soplando por el pastito se ve bien chévere pues entonces vamos subiendo a la praderita, este detalle era lo que más me interesaba compartir con ustedes porque de verdad que se ve bien bonito miren cómo el viento le da, miren cómo se ve el viento peinando la montaña y ya en un momentito llegamos a la parte de arriba de la montaña qué rápido se hace cuando uno vuela si miren aquí el área en la parte de arriba de la montaña el día está bien lindo, en el centro de la pantalla las tetas de calle vamos a hacer un 360 aquí ok, por allá, para allá Guayama y para acá Salinas entonces vamos a seguir mirando el área vamos a ir bajito por la montaña tratando de tocar el pasto miren el efecto del viento que es lo que me llama mucho la atención vámonos bien suavecitos qué bonito qué bonito y aquí el sol me daña un poco la imagen pero voy a bajar un poco y a volver a subir para tener una imagen bonita y cinematográfica voy de nuevo subiendo con calmita lo más bajito que pueda me daña un poco la atención y aquí parece que hace tiempo que el sol no ponen las vacas verdad, porque las vacas cogen y se comen todo este pasto y esto pues no se vuelve a ver así verdad, pero el pasto está alto en estos días y pues podemos apreciar este efecto del viento peinando la montaña, miren que chévere se ve esto aquí, y la pelota de vista que tiene la montaña esta en la parte de arriba, miren que bien se ve, miren eso yo aquí me estoy yendo en la parte de atrás de la montaña y pierdo señal, así que vamos a cerezar un poco pues miren la pista hacia lo lejos verdad, pero ella está por suelo y pues yo estoy estacionado en la orillita de la autopista ahí debajo de esos cables en la sombrita de la montaña porque el sol está bien fuerte, así que vamos a caminar un poquito por aquí, a dar una voladita por aquí miren esa finquita que bonita se ve, tremendo y vamos a regresar el carro en contra del sol para que se vea una imagen bonita ok, pues ahora vamos a regresar el carro vamos a entrar en la sombra de la montaña y aquí estoy con la familia dando una vueltita, verdad, y estas áreas bonitas pues compartirlas con ustedes, documentarlas y aquí estoy, vamos a aterrizar entonces aquí bueno máquinas pues a mí me consiguen como Drone Explorer PR este, pueden poner Drone Explorer PR y el pueblo que ustedes escojan, a ver si ya yo he ido a su pueblo pues aparecerán videos de él nada mi gente, muchas gracias espero que les haya gustado goodbye no nada no 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 no